Bienvenidos al show de Larry Vista ¿Cómo les parece que el Instituto Nacional Penitenciario INPEC desconoce la identidad de 28 mil presos bajo su custodia? Pero por favor, póngale imaginación, ¿cómo así que no los han podido identificar? Es facilísimo. No sé si los 28 mil, pero muchos de ellos están muy identificados, están en las listas para Senado y Cámara de las elecciones parlamentarias de los años 2002, 2006 y 2010, del Partido Conservador, Partido de la U, el Partido de Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia, en fin, tantos partidos que han hecho posible que el INPEC esté con mucho trabajo, con mucho que hacer, mucha reseña de firmas, por favor. El Consejo Nacional Electoral puede ayudarlos para identificar, si no a los 28 mil todos, pero sí a bastanticos de ellos.